Hola que tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 28 del desafío 100.000 estaba mirando acá y hay un feroz hoyo y construyó el camino cara dura y dejó tremendo hoyo acá manso hoyo a lo mejor lo arreglamos algún día por ahora estamos liquidados ya este compadre de acá chuta ahí ya le llegó la gravilla necesito que le lleguen los otros materiales podría colocar una oficina de distribución pero bueno complicado acá tengo un problema de rango de oficinas de servicios técnicos esta de acá llega hasta ahí nomás esta de este lado ahí a todo esto está llega hasta aquí arriba sí entonces acá tengo una una temporal y yo creo que la voy a mover para acá así que voy a ver si todavía tengo capacidad para colocar una de estas la voy a colocar justo acá en la esquina si es que puedo donde está esta cuestión acá ahí si tengo capacidad ya entonces voy vamos vamos a poner esta acá que no que no despeje caminos de tierra y le voy a mandar a asignar todos estos vehículos para acá y voy a construir una permanente acá ya en el episodio anterior dejé pendiente el colocar la electricidad y lo otro es que tengo que de alguna manera traer materiales para acá para que el constructor de vía empiece a operar entonces idealmente lo tengo que hacer vía tren pero todavía no no tengo un tren o sea no tengo una oficina de distribución ferroviaria ahora en esta área de acá necesito una oficina de distribución de todas maneras para repartir materiales a este lado necesito un centro de distribución por acá y una cosa que me acaba de dar cuenta puse esta ciudad al lado de un de un pozo petrolero y esto produce mucha contaminación así que este no lo voy a poder explotar ninguno de todos este yacimiento acá no lo voy a poder explotar mientras tenga esta ciudad acá me equivoqué así que bueno ahí estamos liquidados no se puede hacer mucho tengo que traer el servicio eléctrico para acá estoy pensando colocar una subestación aquí y otra por acá para este lado así es que y lo otro es que tengo que pavimentar este camino de acá y este que está legando incendio sofocado ya tengo que pavimentar este camino porque aquí tengo la conexión del cine ya el kinder está listo le voy a bajar a 5 al mínimo la tienda también no necesito toda la gente inicialmente una vez que abra bueno y abrió la tienda necesito que me dice cuando este este güey esté listo para asignar unos camiones que traigan mercancía para que el hospital tengo que comprar las ambulancias y bueno una cosa que me ha faltado aquí todavía es poner el servicio de agua así que esta ciudad no no la vamos a no vamos a traer gente antes del próximo invierno y es un problema porque ya tengo gente pidiendo apartamento de nuevo esto el último apartamento ya está ocupado así que lo único que puedo hacer es tratar de poner un apartamento por acá tal vez acá lo tengo reservado para aeropuerto ahora estoy estudiando hormigón y esto me va a permitir construir los edificios de paneles así que yo creo que acá estoy liquidado lo único que puedo hacer aquí es colocar un edificio más de esto para tratar de sacar un poco de tiempo entonces 110 trabajadores acá y lo puedo colocar justo en la dirección opuesta de ese otro así que aquí tengo que tener cuidado con esta cuestión porque ya este queda en rango del basurero no ya entonces le voy a tener que ver cómo cómo lo conectó al a la basura entonces este espapuró salvar el para para no perder mucha población que está esperando apartamento propio así que le voy a dar unos 25 ahora cuando a veces se construya cuando ese ya esté listo ya va a ser demasiado tarde de nuevo así que posiblemente puedo colocar unos unos 4 más acá en esta orilla de acá porque tengo todos los servicios para ese llegando aquí donde está la claro el intercambiador de calor está acá así que eso es lo otro que puedo hacer no quiero llenarlo esta área porque acá ya ya empieza la pendiente pero como estamos necesitamos más espacio urgentemente hasta tener los edificios paneles voy a tener que seguir poniendo estos edificios entonces voy a poner dos acá y otros dos mirando para ese lado y les tengo que poner el sé que voy a poner cuatro nomás y le voy a poner el basurero en el medio porque posiblemente no necesite más después de esto famosas últimas palabras pero en esta área estoy diciendo ahí entonces este puede cruzar para allá no muy lejos ahí ya entonces dejemos esto construyendo acá estos edificios desactivado vereda y que me avise cuando la vereda esté lista para venir a a configurar hoy y construir el resto de la infraestructura y a esto yo creo que le voy a poner un basurero al medio no más que estén en rango de los cuatro ya entonces eso eso es como para salir un poco de la presión porque por acá no voy a tener todos los servicios listos tengo que poner agua potable entonces bueno acá tengo alcantarillado y yo creo que para este lado puedo poner el procesamiento de agua así que si coloco la subestación aquí la verdad es que no quiero ponerla allá quiero quiero separar un poco los hay un una construcción pendiente ahí ya entonces voy a poner subestación aquí y otra acá sobre la pano una con otra en realidad las otras las voy a colocar acá y entonces lo que es agua lo voy a colocar al lado de lo que es este momento es abajo desde mi punto de vista entonces el agua va aquí aguas yo pensé que había dejado más espacio acá error ya le coloco le voy a colocar la la cosa para ese lado y entonces y este otro lo voy a colocar a este lado bueno y esto los tengo que construir ahora así que coloquémosle vereda de tierra que los vengan a construir acá estoy construyendo los basureros entonces estos van a estar yo creo que fuera el rango de acá así que veamos aguas claro entonces lo que quiero poner es otro para acá entonces uno acá en el fondo sobrelapan un poco y los puedo poner a este lado de este camino ahí y este bueno este lo voy a colocar un poquitito más abajo y la razón de esto es porque posiblemente ahí tengo que colocar el la interconexión así es que este va en esa dirección voy a poner la conexión voy a poner la conexión a ese lado yo creo que ahí estamos ok entonces ducto mediano para ti chuta chuta ducto grande para ti los ductos no los quiero construir todavía así es que y ahí el cuento del agua el agua yo creo que lo voy a lo voy a meter por acá entonces creo que ya estudié geología entonces ahora puedo ver donde tengo todos los yacimientos veamos el mapa bien rápido porque no quiero pisar recursos aquí tengo petróleo no carbón es el ya bauxita no tengo nada cerca no es el hierro hierro no tengo nada chuta no voy a poder hacer acero por un buen rato hay hartos yacimientos de petróleo por todos lados así que ahí estamos ok no hay uranio oh mapa completo no tiene uranio ah no 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 tengo la investigación todavía error ya tengo bauxita bien cerca el hierro me tiene picado chuta voy a tener que expandir grosso para llegar al hierro así que el producción de acero no tiene muy buenas perspectivas en el futuro cercano este edificio construcción detenida a este debía el de tirar una vereda de tierra para para que lo empiece a construir prioridad alta porque tengo ya tengo 25 personas esperando residencia así que voy a estar un poco limitado estos edificios de acá tal vez los puedo colocar edificios más grandes si es que termino ahora el problema es que para construir edificios grandes tendría que importar paneles y quiero evitar eso si es que puedo ya tengo que arreglar la situación de traer materiales para acá entonces necesito una oficina de distribución acá yo había puesto una oficina de distribución para manejar esto ahora acá tengo una oficina de distribución que puse para y esta la puse para traer producción materia prima a la fábrica de químicos que a todo esto no tiene muchos trabajadores entonces lo que puedo hacer con esta le puedo decir que saque materiales de estos dos como fuente de recursos y los traiga para acá así que que le traiga de todo no más entonces ahí partió un camión este camión va a buscar componente electrónico posiblemente el camión de el otro camión salió necesito un par de camiones de plataforma y ya se me acabaron los dólares así que no puedo seguir comprando camiones con dólares así que voy a tener que hacerme el harakiri comprar un par de camiones de plataforma aunque estos son geniales que lástima este camión lleva de a 30 toneladas lástima que no compré no no tengo dinero en este momento para comprar estoy liquidado si game over a ver si tengo algún camión de plataforma que me fal sobre por acá ya acá tengo uno que no está haciendo nada así que lo voy a se lo voy a asignar para acá y en realidad necesito cuatro y acá tengo uno que en este momento fue a buscar madera este no sé si lleva de todo tipo solo madera es un camión madera lo que podría hacer es pedir un préstamo en dólares y comprar los camiones pero la verdad es que no quiero seguirme endeudando tanto así que necesito unos camiones camiones de estos también podría ver si tengo en bueno este tiene 19 y tiene la misma capacidad del otro así que camión usado lo voy a comprar no tengo ningún otro y ahí el otro vale 7000 a ver si tengo un camión usado con dólares tengo tengo no este está a mitad de precio este está a buen precio 63% de años o si y este 54% chuta están este está genial este lo puedo comprar y este tiene harta capacidad entonces 13.000 y este simplemente lo asignó directo y después se va a reparar solo porque estoy cerca de la oficina de mantención el que compré acá también ahí para allá y ahora tengo que esperar que lleguen los materiales entonces tienen que llegar en este momento necesito tablones y acero es la prioridad el ladrillo y lo otro se puede esperar el ladrillo no lo necesito hasta construir otra cosa ahora los tablones lo que puedo hacer es sacar este tren que tengo exportando en realidad puedo usar creo que tengo una locomotora acá esta locomotora en este momento no está haciendo nada le voy a asignar uno de esos vagones y lo voy a mandar y esta simplemente va a hacer un solo viaje ehh importar tablones o sea no importar va a sacar tablones de ahí los va a traer para acá y después que se devuelva al almacén no más porque en realidad no necesito que siga circulando entonces un solo viaje y tiene ¿cuánto de tablones? 53 toneladas pero tengo que reconfigurar el ya ahora ahora si le entran porque parece que el el vagón está configurado solo para plástico bueno ese tren se va a ir a la vuelta a la rueda por este camino y eso es lo que me está sugiriendo es que ya tengo que construir este lado así que ese es otro cuento por acá ya estamos casi listos así que yo creo que ya puedo empezar a construir estos edificios de hecho tengo el kinder el colegio está en progreso tengo calefacción me falta la electricidad ya puse las subestaciones de agua ahora tengo que poner una subestación eléctrica y como dije voy a poner una acá y voy a poner una al otro lado entonces voy a sacar un caminito ahí aunque en realidad yo quiero colocar un paradero por aquí chuta quiero colocar una estación de tren acá así que lo tengo que colocar aquí adentro ehhh ya ese lo voy a conectar ahí pero que no se construya todavía no así que voy a tener que colocar la subestación aquí ahí justo opuesta al a ese ahí entonces con esa subestación debería tener electricidad para empezar acá ojalá que no me pene esto que estoy haciendo aquí ok ya entonces con eso aseguramos la electricidad ehhh aguas tengo que poner otra subestación por este lado y tengo que poner aguas y estos gallos no están despejando está nevando y no están haciendo nada error gp2 engine gp2 gp2 ahhh que camiones son estos ah estos son de basura error me pasé po me pasé po me pasé po ya nada que ver creo que justo me quedan tres ahí así que se los mando para acá decías que es raro no están haciendo nada entonces necesito que vengan a despejar acá oh oh ah que está bien yo voy a tener que pavimentar este lado todavía no llegan materiales acá bueno ya llegó algo aquí el tren que trae los los otros materiales eventualmente va a llegar acá y como dije tengo que colocar infraestructura por acá y aquí tengo un poco de espacio entonces el rango de la oficina de servicios técnicos llega justo hasta aquí así que si coloco una acá opuesta justo a la altura de esta debería permitir cubrir todo lo que no que no cubre la otra claro porque esta cubre hasta ahí entonces queda este pequeño segmento ahí sobre la banda así que este lugar está perfecto programa de investigación finalizado entonces esto me permitiría construir mejores viviendas construcción de paneles prefabricados así que estudiemos esto y eso me va a permitir poner edificios de paneles ahora esta universidad de acá ahora puedo estudiar los monumentos más grandes así que estudiamos eso también y con eso puedo colocar las estrellas rojas esas grandes que tienen alto rango y con eso puedo ayudar a un poco a mantener mejor la lealtad hay 30 huellas esperando ya por fin está listo esto mira vehículo almacenado qué onda ok tengo tengo esto listo así que necesito cuatro camiones para manejar esa parte de ahí así que los necesito de acá a ver si hay uno usado que me sirva entonces necesito un camión cerrado dos camiones abiertos dos camiones abiertos y un frigorífico no no hay ni una cuestión voy a tener que comprar nuevas nomás me queda poco dinero ya entonces dos de estos yo creo que puedo comprar uno de otro tipo y el frigorífico estoy comprando este de dos toneladas pero la tienda grande tiene tres toneladas así que ahora debería tener otras opciones así que veamos camión cerrado página uno entonces este de acá ya 6.5 toneladas de alimentos igual que este este vale 7.750 este vale 7.300 un poco más barato mira podría comprar el A30N error y ahora el frigorífico necesito frigorífico frigorífico refrigerado se llama a ver uno que tenga tres toneladas ya este tiene 3.5 toneladas pero re caro vale 6.800 y este de acá 4.200 1.5 parece que me voy a quedar con este nomás la verdad es que prefiero que tenga excedente pero este comparado con este casi no conviene porque la única gracia que tiene este es que anda un poco más rápido pero la diferencia es menos de menos de mil rublos por el prácticamente el doble de la capacidad o sea si me pongo a dividir precio por entonces este es 3.300 y este tiene .5 toneladas más por 1.200 rublos más así que conviene este nomás uno de estos va va que paso acá nunca le puse prioridad a esta cuestión error acá tengo más barranías eh ah no estos son de basura chuta ya ya como vamos acá no pasa nada falta asfalto está corriendo la planta de asfalto si si ok llegaron los tablones llegaron los ladrillos falta que llegue a cero nomás y estamos listos entonces aquí llegó el check con los tablones eh los tablones van directo al almacén de acá y el resto va a ser mantenido por esa oficina de distribución eh espero ahora no se como llegaron ladrillos acá así que le falta puro acero y en el fondo voy a cerrar esta oficina de acá así que los buses que están trayendo trabajadores para acá esa línea la voy a cerrar y acá tengo donde está este no tiene un almacén conectado así que eh estamos liquidados ahí donde está el tren que trae acero ya este trae componente electrónico eh porque están trayendo gravilla si estoy lleno de gravilla estoy hasta el cogote con gravilla este fue a buscar paneles y uno que fue a buscar acero así que recién va un camión a buscar acero y la nieve me está jodiendo bueno todo se está moviendo lento porque estoy acá todavía eh andando a velocidad hormiga llevamos 30 minutos voy a tener que empezar a acelerar el reloj eh estoy evitando acelerar el reloj porque si no se me se me escapan cosas pues hay muchas cosas ocurriendo simultáneamente a todo esto como quedamos de cultivo quedamos bien había un tren que trae cultivo este tren ahora lo tengo sacando los cultivos del silo así que estamos bien ahí eh cuantas construcciones tengo simultáneas un montón así que todavía no me conviene activar este tipo de acá necesito poner una oficina de distribución para coordinar exportaciones en algún lado tal vez aquí abajo abrochando que tengo dos ya aquí a todo esto esta cuestión nunca se construyó chuta 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 no es broma que tengo camiones acá como esta la oficina mantención pues veo veo altos camiones medio es de estar talas ya bueno aceleremos el tiempo no más porque si no esto se va a demorar mucho hay que esperar que llegue el acero acá tan pronto llegue el acero asignó esta oficina de construcción ferroviaria o sea muevo los constructores de vía que están acá los asignó para acá y cierro la línea de buses que tengo trayendo trabajadores para acá a todo esto que estoy estudiando ahora paneles prefabricados y teniendo los paneles prefabricados posiblemente estos cuatro edificios los hago pongo edificios de paneles en vez de poner esto el edificio de panel que me conviene es el que tiene mejor entonces este tiene 87% calidad tengo que buscar uno que tenga este tiene 96% pero para ese necesito construcciones paneles prefabricados y edificios de alta calidad de vida así que y este prefabricados duraderos para estos dos edificios así que tengo que buscar uno equivalente y estos de acá por ejemplo un flat tipo 75 es 87% así que pero también son prefabricados duraderos cual cual es el que puedo construir parece que no puedo construir construir ningún edificio grande bueno puedo construir este 86 por ciento 120 así que equivalente pero es de paneles cuántos paneles ocupa bueno no no me dice en este momento entonces esta fila de acá es la única tengo uno aquí de 160 trabajadores pero el 70 por ciento 86 este 80 y entran 287 trabajadores ese estaría bueno para construir 80 80 estos de acá están tan conveniente este tiene 87 y caen 252 así que esta cuestión larga yo creo que el que tendría que construir por ahí y acá tengo que poner una oficina de servicios viales entonces aquí puse una temporal pero este camino si sigue para allá tengo que poner voy a poner una de las más grandes como tengo una ciudad acá esta es la asistencia vial más grande 15 vehículos 4 esta es la más grande y ya entonces vamos a poner esta aquí eso significa que tengo que traer combustible para este lado así que voy a mover un poco este o sea no combustible electricidad error voy a mover esa yo creo que este lo puedo colocar más o menos a esa altura e intercambiador de calor el segundo y puedo colocar una subestación eléctrica ahí pinche autosave justo fuera del rango de los otros porque no quiero que sobre el apple la mitad nomás ya este no lo voy a construir todavía porque este lado de acá no nos vamos a demorar un tiempo en llegar ahí y ahora tengo que rutear electricidad para ese así que aquí vamos a tener que entrar acá voy a tirar esa línea no tengo que usar este lado chuta casi me casi me friego yo aunque en realidad y no dejé espacio para colocar el en realidad no dejé espacio para colocar un lo que quiero hacer ahí me liquide no tipo de vehículo no pasa nada se nos está yendo el dinero así que entrar a aplicar y préstamo ya puedo pedir un millón 200 y la deuda más chica que tengo no es 89 así que vamos al millón 200 lo bueno es que me he mantenido con tres préstamos no más así que estamos relativamente bien ya tengo 250 mil para para jugar estamos despejando los caminos por acá y ahora llego todo para acá así que los constructores de vía estos dos compadres los reasignó a los tengo que hacer de a uno error ven para acá ya estos dos compadres se vienen a trabajar para acá van a empezar a construir esto y como esta área de acá es la que tiene más tráfico es la que tiene más tráfico le voy a decir que vengan a lo voy a activar todo este lado que vengan a construir la segunda vía para este lado quiero que quiero que construyan la segunda vía de entre ese lado y este y después nos preocupamos de este de acá y lo otro es que este que queda en rango a mira ya llegamos acá chuta así que puedo construir esta estación empecemos a construir esa estación necesito que me avise cuando la estación esté lista porque lo que vamos a hacer ahí tengo que colocar una estación acá entonces esos trabajadores los traigo por tren ahora así que vamos a colocar una estación 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 una estación esta es para recibir los trabajadores no va ahí y ahora puedo demoler estos dos y éste lo conectamos así me conviene hacer este primero y una vez que tenga esos dos vamos a poder mandar un par de trenes de pasajeros circulando entre esas dos estaciones y así los buses que tengo trayendo trabajadores para acá los puedo dedicar para otra cosa los buses que estoy trayendo trabajadores para acá ya no los necesito así que esta línea bus pal carajo ya esto los tengo que configurar así que por ahora este es el centro centro de distribución entonces alimento dónde está el almacén ahí espera descarga completa y entonces es el número uno le copio la línea a los dos buses chicos para dónde se juega ese güey porque partió nada que ver parece que parten automático ahora debe ser una cosa nueva entonces este mueve ropa y este mueve ropa y este mueve electrónica y como partieron no puedo hacer nada ahí este de acá carne y el de carne siempre lo tiro directo a la tienda no lo tiro a este de acá porque así después puedo tener dos camiones con alimento acá descarga completa y entonces va a empezar a llenar el stock acá y ya tengo todo listo acá así que ya puedo construir edificio chuta necesito electricidad y necesito agua ya tengo calefacción no porque no tengo electricidad ya entonces la electricidad es la prioridad de ahora así es que todo lo que es electricidad es prioridad la subestación eléctrica y también las subestaciones de agua este de acá lo voy a necesitar porque van a tener que traer agua con camiones inicialmente pero como no hay ningún recurso natural en este cerro puedo colocar un pozo de petróleo a media altura digo un pozo de agua a media altura en realidad por eso puse esta subestación acá para colocarlo justo en un rango a medio camino y empezar a producir agua potable acá ya veamos donde entonces un pozo de esto y quiero estar en el rango lo más lejos posible ya hasta ahí puedo llegar entonces voy a correr un poco para este lado 94% calidad de agua y yo creo que tendría que apuntar para este lado chuta mejor lo coloco en línea con ese y a ver si puedo tirar un camino para acá arriba entonces va a tener electricidad listo entonces como está en altura no necesita bomba para bajar para acá pero le voy a colocar una bomba igual no más ya tratamiento de aguas la voy a colocar para este lado no más total ya ahí tengo espacio al otro lado genial pues lo voy a colocar ahí ya ya entonces una estación de bombeo ahí y por ahora sacamos el tubo de un lado al medio no 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 programa de investigación chuta ah bueno aquí no necesito estudiar nada más como vamos a ir este edificio prefabricado parece que van a estar listos justo donde está el edificio que empecé a construir acá está listo y ya está lleno lol no me di ni cuenta cuándo se construyó lo bueno es que tengo 21 no tengo gente sin casa propia todavía de hecho tiene un un cupo lol ya interesante la tasa de desempleo está muy alta significa que no estoy moviendo trabajadores rápido desde acá así es que los buses que tengo pasando por acá los puedo le puedo agregar esos tres buses que acaba de de desocupar cuál cuál es la línea que está llevando ya esta línea tiene tres de esos buses que tan llena que tan llena va esta línea que apenas está moviendo trabajadores y la otra línea saca a los trabajadores de acá así que a esta línea le voy a agregar estos tres buses entonces con eso voy a tener más trabajadores disponibles en el mercado bueno y acá está la disyuntiva espero que a tener edificios con paneles para construir esta ciudad el problema es que ya las diseñé entonces tendría que usar edificios que que más o menos conecten a esta cuestión esta veridad todavía no está lista estamos liquidados a lo que puedo hacer como esta estación le puse punto de espera acá y está más cerca a la oficina de construcción le puedo decir a la oficina de construcción que me saquen trabajadores de ahí a ver qué tan terrible el cambio bueno ese bus va en dirección opuesta ¿dónde están los buses que mandé? este bus está repleto ya esta estación tan pronto esté lista va a tener algo disponible y tan pronto ésta esté lista que se ha demorado un rato puedo empezar a mandar trenes así que inicialmente esta la tengo que cerrar y estamos en 50 minutos ya wow bueno necesito construir más edificios así que voy a tener que construir estos dos el primero lo voy a lo voy a poner gente para que lo construya rápido y justo terminamos 1200 días de trabajo ya sabes que más estudiemos para empezar a hacer edificios de paneles posiblemente puedo poner la fábrica de paneles en algún lado por acá porque necesita carbón y gravilla así que tendría que buscar un punto por aquí sin contaminar mucho en realidad tiene que ser cerca la línea del tren y acá para variar no dejé espacio así que ahí no lo puedo poner ya la tienda está bien ya tiene stock estos barrenieres nos están dando abasto parece así que voy a tener que poner otro ahí viene a construir esta cuestión y a qué edificios puedo poner entonces puedo poner este de acá 160 140 estoy viendo los porcentajes estos de acá no los tengo disponibles pues necesitan paneles duraderos bueno por lo menos puedo construir este de ladrillo pero el 68 por ciento ya este 86 cada 120 o sea este equivalente al edificio que tengo ahí no tiene ninguna gracia porque como estoy produciendo mi propio ladrillo me conviene usar los otros y estos todos tienen 70 por ciento así que de estos no los voy a usar nunca intermedio 118 70 por ciento ya este tiene 80 trabajadores 65 son estos son todos tamaño mediano buena calidad eso sí 84 ya tengo que cerrar esta estación si no se van a venir todos para acá así que la estación está cerrada hasta que hasta que esta de acá esté lista y a todo esto me conviene pavimentar acá y poner una ferea mira tú tengo un paso sobre nivel acá entonces puedo colocar una conexión a este lado manso puente igual no creo que se vea mal conectamos todo por arriba y aquí tengo que puro colocar esta conexión ahí y tengo que colocarle oh oh ahí para que venga a construirlo no sé ni para qué hacer este pedazo del puente pero como como me lo pone disponible lo voy a aceptar la verdad es que esa es la única entrada que dejé libre porque esta de acá la dejé bloqueada me pasé pu me pasé pu entonces los los de los turistas de acá se tienen que dar la vuelta por aquí arriba y después bajan para allá medio idiota pero estamos liquidados ya que pasa con esta no hay trabajadores chuta es que no estoy en rango que terminamos por fin terminó la vereda entonces necesito esos cuatro ahí y como dije voy a plantar un lenin aquí al medio y al otro lado vamos a poner un basural entonces con eso tengo todos los servicios disponibles ahí tengo 32 personas esperando domicilio y la verdad es que necesito esta habilidad para poder colocar edificios que valgan la pena entonces estamos 57 minutos así que se me acabó el tiempo se me pasó la hora y resulta que no estoy construyendo más vías porque me pasé pu 4 ya entonces tengo que tengo que conectar esta cuestión para acá y no sé si le da el rango a ver no 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 tengo conexión acá hay algún tipo de nodo acá que está manchando que hay ahí porque hay un poste ahí ah sea el paso sea el paso bueno se me acabó la hora así es que no en realidad no puedo hacer mucho más en este momento hay que esperar que este nodo acá es que tengo esta esta curva extraña acá tendría que demoler ese pedazo ahí para poder cruzar para acá tratar de acortar las distancias ok esta cuestión quedó mal acá error para el carajo para el carajo y lo que voy a tener que hacer acá es acortar la distancia de aquí para acá me pregunto si eso será suficiente si no vamos a tener que hacer algo por debajo claro ahí queda un rango del paradero chuta claro la otra opción es conectar por este lado ya bueno me quedan 5 segundos así que muchas gracias por espero que les haya gustado en el próximo episodio traemos gente para este lado muchas gracias de nuevo nos vemos la otra chao pero trae bluetooth y i i Gracias por ver el video